Quiero dejar ese tema que tiene un chingo de sabor y yo quiero que la bailen porque es un tema nuevo que estamos lanzando con unas guitarras muy preciosas y un ritmo muy chingó que tiene para bailar. ¡Escucha cómo empiezan los jinetes gitaneros! ¡Vamos a ver los arreglos! ¡Escucha! ¡Vamos a bailar un tema nuevo! ¡Un disco de estreno! ¡Esto se llama en los jinetes gitaneros! ¡Esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Cuéntala! ¡Desde Sacadento, en Ciudad! ¡Saudido Gitano! ¡Esto se lo dedico a mi chamaco Raúl! ¡Hoy sí vino! ¡Los líderes del Movimiento TV! ¡Ese tema se lo dedicamos esta noche! ¡A ritmo de las guitarras, abraza! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye los jinetes! ¡Esa noche los jinetes gitaneros! ¡Para mis galeros los zorros! ¡Ese tema se los dedico! ¡Ese tema se los brindo! ¡A los barcos de Tepa! ¡Desde Sacadento, en la esquina! ¡Saudido Gitano! ¡Vamos a bailar! ¡A los abrazos! ¡Oye cómo dicen! ¡Oye qué chingos se escuchan! ¡Son los nuevos jinetes gitaneros! ¡Emanamos discos de estreno! ¡Todos los malditos de San Juan! ¡El famoso Baggy! ¡Ya llegó mi chamaco, el minino! ¡Ustruki! ¡Ese Pipi! ¡Pipa! ¡Pica! ¡Todo lo que se encuentra! ¡Fue recordando a los malditos! ¡De San Juan, el famoso Baggy! ¡Qué bondita es la guitarra! ¡Y se conversan con los cumbres de los flores! ¡Super Grupo Colombia! ¡Todos los hombres de negro! ¡Recordando el aniversario! ¡Con sonido! ¡Desde Sacadento, Trescuna! ¡Sonido Gitano! ¡Esta noche los chicos samuráis! ¡Chapaco 58! ¡Todos los malditos sosténos! ¡Todos los chicos de Oriente! ¡La familia Morales! ¡Un baldo Roca! ¡El famoso Cáscara! ¡Oye y siempre! ¡Desde Sacadento, Trescuna! ¡Sonido Gitano! ¡Dice mucho dos que ahora! ¡Mucho dos odia! ¡Aten de morir no hacemos historia! ¡Ya llegó el famoso Skiff! ¡Ese lobo! ¡Toda la gente de New Jersey! ¡La famosa Jenny! ¡La cadena! ¡Dale el gitanero! ¡Los galeros! ¡Oye los gitaneros! ¡Quinetes gitaneros! ¡Esta noche! ¡Para mis carnales los zorros! ¡Desde Sacadento, Trescuna! ¡Sonido Gitano! ¡Es un tema nuevo discos de estrecho! ¡Trayan récord! ¡Desde Sacadento! ¡Los malditos aztecas! ¡Profi! ¡Italiano! ¡Acajete! ¡Oye y se ve contigo! ¡Los chineses gitaneros! ¡Desde Zacatelco, Trescuna! ¡Sonido Gitano! ¡Sí señores!